130 agresados de los cursos de sistema operativo y ofimática, barismo, reparación y electricidad de moto, elaboración de repostería y pastelería, inglés, elaboración de comida básica y estilismo, recibieron este sábado sus diplomas extendidos por el Centro Tecnológico Inatec en Ocotal. A pesar de la pandemia que azota la humanidad, este centro continuó sus clases en cursos y carreras de apoyo primordial a emprendedores de esta zona norte del país. Es muy excelente porque estos cursos son gratis y vienen a ayudar a muchas personas que no tienen cómo pagar, entonces estos cursos son gratis y así invito a las personas que quieran estudiar que lo hagan porque es beneficio para todos nosotros. Porque uno tiene que poner dedicación porque ellos dan todo, uno no pone nada, solo el esfuerzo de uno. Nos da esa oportunidad y es gratuito, es lo más importante porque en una academia o en una universidad te cobran de 20 a 30, 40, 50 dólares y aquí es gratuito, el gobierno nos está dando gratuito todas las carreras técnicas. La dirección del Centro Tecnológico Inatec en Ocotal se propone a corto plazo ampliar su cobertura y en coordinación con las autoridades locales trabajan para instalar el próximo año una sede de la UNAM Managua en Ocotal. Este año, como decía, el tema de la pandemia incidió en la retención de los protagonistas, pero aún así es un buen número de egresados de los diferentes cursos de los que hay y nosotros los felicitamos a ellos por su valentía y por su decisión de seguir estudiando estas carreras técnicas. Totalmente gratuita, el estudiante no asume ningún costo más el de la disponibilidad, la voluntad de asistir. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío, TV Noticias.